¡Suscríbete al canal! De emprendimiento, entonces aquí le damos el amor a Marisa Villanueva, ¿no? Muchas gracias. Estoy nerviosa, los que me conocen saben que las cámaras y micrófonos me dan mucho, mucho, mucho nervio. Sin embargo, yo también, como les decía, estoy aprendiendo y pues qué mejor que ve el mejor. He seguido tus pasos desde siempre. Yo me acuerdo que has hecho tus lives también, donde nos compartías a los emprendedores, pues, información sobre diferentes ediciones que has hecho de Bazar Capital. Y eso es otra cosa. Me da mucho, mucho gusto, y lo digo abiertamente siempre que puedo, que, pues, yo vengo de Bazar Capital. Y me da mucho gusto que ahorita me acobiques con este proyecto otra vez y que me presentes de esa manera. También me llena de mucho orgullo cada vez. Muchísimas gracias que el cariño también va de vuelta para ti. Ya son más de cinco años de amistad, me parece, que fue cuando empezó Bazar Capital, estábamos recordando hace poquitito. Y, pues, hemos hecho muchas cosas juntos, sin querer, que a veces solo llego, ¿y qué haces? Y será. Claro. Como este fin de semana otra vez. Bueno, pero para quienes no nos conocen, porque por ahí hay muchas personas nuevas que nos están viendo, me presento. Mi nombre es Miguel Pacheco y soy el coordinador general de lo que viene siendo la plataforma de emprendimiento Bazar Capital. Bazar Capital. Se preguntarán, ¿qué es Bazar Capital? Bazar Capital es una plataforma o una comunidad de más de 350 emprendedores en donde ellos pueden promover, pueden comercializar y pueden difundir este tema de sus productos y servicios, ¿no? Entonces, el tema es ir generando esa empatía entre emprendedores, que básicamente lo hace Comagic Igual, si es una plataforma de emprendimiento, en donde básicamente nosotros queremos que el emprendimiento de la ciudad explote a tal magnitud, en donde la idea es que en algún momento se puedan formalizar, puedan generar empleos, pueda haber esas colaboraciones, esas alianzas como la que ahorita estamos teniendo. Queremos agradecer a todo el equipo de Contra.noticias, a Chetumal TV y a Cancún Channel por darnos este espacio. Para nosotros los emprendedores es muy importante tener estos espacios para poder promover todo lo que estamos haciendo. De verdad que a veces es súper complicado poder llegar a todo este tipo de personas y poder tener estos espacios nos ayuda muchísimo a que más gente nos conozca. Entonces, ya conocen un poquito de qué es usar capital, es una comunidad de emprendedores, Ecomágico básicamente es lo mismo, una temática un poquito diferente, es un poquito más ecológico, un poquito más verde, pero básicamente tiene el mismo objetivo, ¿no? Que es poder mejorar la economía social, poder generar ese autoempleo de los emprendedores, poder generar en algún momento empleos. Y bueno, qué padre que se esté viendo en la ciudad, ¿no? Entonces agradezco muchísimo nuevamente a todo el equipo de Cancún Channel, Contra.noticias y Chetumal TV por creer en el tema del emprendimiento, por creer en nosotros, porque para un emprendedor creo que lo más importante y no más dejarme en ti es eso, que puedan creer en lo que estás haciendo. Bueno, entonces, dicho esto, ahora me presento. ¿Presentante? Bueno, para quienes no me conocen, mi nombre es Marisa Villanueva. Mar Villanueva, como ya todos me llaman con mucho cariño y se los agradezco muchísimo. Represento también a otra plataforma de emprendedores que estamos iniciando, iniciamos apenas en junio del año 2022, que se llama Ecomágico Bazar. Ecomágico Bazar nace con la finalidad, con la misma que nació Bazar Capital, porque como les dije hace un momento, de ahí provengo. Entonces, lo que bien se aprende, nunca se olvida. Entonces, que yo también lo puedo fomentar en otra plataforma para emprendedores. Pero dalo de ese toquecito que comentó Miguel, somos totalmente eco, porque somos productores, artesanos, pero también tenemos mundo holístico, que es la parte de generar un poquito de conciencia también en el emprendedor. La mayoría empezamos en pandemia. Ayer, justamente, estábamos platicando eso, tuvimos presentación en Bazar Capital, en la explanada de la bandera. Este MIE organizó para este sábado y domingo pasado y nos hizo la invitación y participamos como Ecomágico Bazar, presenté la tiendita, que es como yo siempre he estado participando con Mágica Boutique. Y, pues, de pronto abandoné la tienda y dije, voy a visitar mis redes, porque siempre hago eso, me encargo tantito del chamarrito y me voy, ¿no? Y empecé a grabar a mis compañeros emprendedores, porque les quiero hacer, pues, un videíto que les pueda apoyar, sobre todo narrando su emprendimiento, su historia. Y la gran mayoría nos comentaba ese tema, que empezamos en pandemia, entonces, como tal, no tenían como un plan de qué vamos a hacer después de pandemia, ¿no? Entonces, ahorita estamos viviendo esta etapa del emprendimiento y, pues, ¿qué sigue? Pues, ya, formalizar, como bien lo mencionas. Y es ahí donde queremos ser un apoyo también para el emprendedor. Precisamente digo, el motivo del video o el motivo de la transmisión es poder llegar a todos esos emprendedores que en algún momento están buscando a un espacio, pueden acercarse con nosotros. Realmente, ahorita vamos a empezar un nuevo proyecto de la mano de, pues, de los anfitriones que ya antes había mencionado, en donde queremos crear un espacio en donde los emprendedores se puedan promover. Se puedan difundir. Puedan llegar a muchas más personas, siempre contando con la calidad que, de alguna manera, nosotros estamos ofreciendo, ¿no? Entonces, es como, quisimos hacer la transmisión para la apertura, para agradecer, porque estamos muy emocionados por el nuevo proyecto que va a iniciar. Somos tres organizadores los que en este momento nos estamos, bueno, nos estamos poniendo de acuerdo para poder fomentar aún más el tema del emprendimiento en la ciudad. Desgraciadamente, la otra persona no se encuentra en este momento, pero no es menos de lo que queremos lograr. Entonces, el motivo, el mensajito, es poder invitar a todos esos emprendedores, a toda la comunidad de Ecomágico, toda la comunidad de Bacer Capital, toda la comunidad de emprendedores de Chinoval, y todos los emprendedores que en algún momento quieren difundirse, vamos a iniciar un nuevo proyecto en donde van a poder tener un mayor alcance, en donde van a tener una mayor oportunidad de crecimiento, y, bueno, y que estamos trabajando muy duro nosotros tres para poder alcanzar eso, ¿no? Así es, de hecho, queremos agradecer también a las personas que están detrás de cámaras, que son Vero y Jonathan, pues ellos son prácticamente los socios responsables de que Chico Mal TV esté iniciando ahorita en nuestra capital. Cancún Channel, pues ya tiene muchísima trayectoria, igual que la revista Contra Junto, sin embargo, Chico Mal TV también está emprendiendo, por así decir, aquí en Chico Mal. 21 años ya llevan de trayectoria, sin embargo, están iniciando este nuevo programa aquí en la capital, entonces estamos haciendo una alianza muy padre, muy bonita entre emprendedores, entre colectivos, entre canales de difusión, y pues yo confío muchísimo en que esto va para adelante y vamos a ayudar a crecer, vamos a crecer también como comunidad, y pues estoy muy emocionada y muy contenta, y la idea es esta, que este tipo de espacios los podamos generar, no solo para el colectivo, sino también para otro tipo de emprendedores. Claro, para los demás emprendedores que en algún momento se quieran sumar, ¿no? Es lo que queremos ofrecerles, que tengan este espacio para poder dar a conocer su marca, pues en un mundo digital, que es lo que ahorita, para que no nos quedemos atrás. Entonces, van a poder ver infinidad de contenido dentro de la plataforma de Chico Mal TV, en donde vamos a estar por ahí conviviendo con el tema de los emprendedores, hay muchísimos temas de interés, aparte del tema del emprendimiento que ya se viene generando. Como mencionaba Marisa, es un proyecto que viene iniciando a la Capitán, agradezco profundamente que nos hayan aperturado al espacio para poder promover, de alguna manera, los emprendedores de la ciudad. Entonces, por ahí vamos a estar interactuando, vamos a estar haciendo diferentes tipos de dinámicas, diferentes tipos de programas, nos van a estar viendo nosotros, van a estar viendo muchísimos emprendedores, van a estar viendo todo el tema detrás de cámaras, de cómo se va haciendo todo lo que queremos. Entonces, queremos invitarlos a que se sumen a este proyecto, que vayan a las páginas de Chico Mal TV, de Cancún Channel, de Contrapunto Noticias, le den me gusta, vamos a estar por ahí trabajando de la mano. Estamos creando un proyecto muy padre, y bueno, de alguna manera queremos que ustedes sean parte de todo esto, ¿no? Así es, y como bien mencionas, invitar a los emprendedores que sean los propios promotores de su marca. Y también, hace rato lo platicábamos, así como a mí, hay muchísimas personas que nos da un poquito de temor, esto de estar hablando frente a cámaras, de estar con tanto micrófono, pero es irnos soltando. O sea, los que me han visto anteriormente, ahorita creo que ya tengo un poquito más de fluidez, me falta educar mi voz, como me dijo Jonathan, pero también estamos aprendiendo, y es un proceso que no es de la noche a la mañana, pero la idea también, lo que les ofrecemos, es esto también, de apoyarles en este proceso, para que ustedes también se suelten, porque aparte también es súper divertido, ya una vez que vas soltándote, es muy muy divertido hablar de tu marca, y jugar un poquito con las estrategias, y pues vamos a irnos soltando entre todos, apoyando como un colectivo, como lo somos. Por supuesto, realmente es complicado, ¿no? El tema del emprendimiento es súper complicado, y más cuando vas iniciando, entonces, los que nos están viendo, hay una comunidad que ya se está fortaleciendo, que queremos y confiamos en todo lo que están haciendo ustedes, gente que está confiando en nosotros con todo este tema, entonces, agradecemos el espacio que se hayan tomado en este momento para ver el video, conocer un poquito más sobre lo que vamos a empezar a hacer, y de verdad, agradecer que hay gente que está mirando a Chetumal, que está mirando a los emprendedores, y que de alguna manera quiere poner un granito de arena, pues para poder promover esto, ¿no? Entonces, muchísimas gracias a ti que nos estás viendo, a ti que nos visitas en cada una de las ediciones de Balsar, a ti que apoyas el emprendimiento, a ti que no regateas, a ti que crees en el sueño de cada uno de los emprendedores, por muy lejano que pudiera ser, de verdad, que cada una de esas acciones, creo que nos han llevado al crecimiento que somos hoy, entonces, muchas gracias, y de verdad, esperamos verlos muy pronto en todo este tema del nuevo proyecto que queremos iniciar, ¿no? Así es, y como bien mencionaste, a veces no solo comprando, nos apoyan como emprendedores, también compartiendo y hablando de nuestros proyectos, de nuestros emprendimientos, y tal vez comentándole con otras personas, y es como se va formando también este grupo de marcas que nos están apoyando y patrocinando también. Entonces, ¿dónde nos vamos a ver? Pues nos vamos, ah, bueno, también, otra cosa que hoy era el GIFAWAY, y lo vamos a posponer para mañana, porque hoy tenemos esta noticia súper importante y padrísima que darles, entonces va a ser el día de mañana, tenemos un día más para estar participando, porque estamos rumbo a nuestra edición primavera de Ecomágico Bazar, que es este sábado, 18 de marzo, y bueno, para más información de todo este proyecto, después de este comercial que nos acabamos de lanzar, nos van a poder encontrar en las plataformas de Bazar Capital, Ecomágico Bazar, Chetumal TV, Cancún Channel, y Contrapunto, esta revista, yo sí me acuerdo, Jonathan, de que yo llegué a tener varios ejemplares en mi mano, y de verdad que volver a estar trabajando contigo es maravilloso, que la vida nos haya vuelto a cruzar, las energías siempre, siempre, siempre están en constante movimiento, y al final siempre vuelven a juntarse y a unirse, al igual que contigo, casi dos años, ¿verdad?, que no hacíamos algo juntos. Y yo creo que va a funcionar. Entonces, muchísimas gracias a todos los que en algún momento nos vieron, los que nos visitan, y nos vemos muy pronto. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Para improvisar estuve. Gracias.